Yo te busco, no te cuento dónde está mi amor Pero la vida que te da, tú no te comprenderás ¿Qué voy a hacer? Voy a morir Que sí, que sí, que sí, que sí Que no, que no, que no, que no Que sí, que sí, que sí, que sí Que no, que no, que no, que no, olvídame Te pongo mi macho ley, nada más Ay, me rey Ay, me rey Ay, me rey Ay, me rey Mi amor, ¿dónde está mi amor? Yo te busco, no te cuento dónde está mi amor Pero la vida que te doy, tú no comprenderás ¿Qué voy a hacer? Voy a morir Voy a morir Voy a morir por ti Yo te busco, no te cuento dónde está mi amor Pero la vida que te doy, tú no comprenderás ¿Qué voy a hacer? Voy a morir Que sí, que sí, que sí, que sí Que no, que no, que no, que no Que sí, que sí, que sí, que sí Que no, que no, que no, que no, olvídame Te pongo mi macho ley, nada más Ay, me rey Ay, me rey On arrête tout parce que là vous êtes en train de ronfler Je vous entends Bon, on va tous reprendre ensemble Et on va taper dans les mains Et ça fait comme ça La, 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 la 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 , la 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 la, La la la, la 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 la, la 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 la, La vo Hello, Hello Premier jour de l'été. Vamos a escuchar mucho, pero bueno, todo el mundo danse esta noche Vamos a pasar la mitad superior, 1, 2, 3, 4 En Zone Univir Hey, Hey, Hey! Hey! Ache Hi, MyLY-YOUX ¡Gracias por ver el video!